Despídeme de la lluvia valiente Los murales que en la noche dibujamos Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido Por su trabajador soy bienvenido Me saludan en la boca y mis manos en la boca Su trabajo me acorroca Saludo, saludo Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Saludo a los sueños que nunca renunciemos Y no saludo solo, si tú saludas Saludo a los sueños que nunca renunciemos Cuando yo salude Saluda, saluda Saluda, saluda Cuando yo salude Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Despídeme, despídeme Despídeme del sol, despídeme Y mañana te saludaré Y me despido El sol y la lluvia Despídenme Despídenme del sol Despídenme del sol Despídenme 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 del sol Despídenme Y mañana te saludaré Despídenme del sol 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 Despídenme del sol